La moda de fiesta es un ícono infaltable en cada uno de nuestros programas. Cuatro vestidos largos forman parte de esta presentación que Sol y Luna ofrecen exclusiva para Simplemente Corrientes y lo hace mostrando este vestido importado de seda italiana que amalgama lunares y flores en tonalidades blanco, negro, rojo y ocre en el que se destaca el bustier plisado que se realza con el recamado de canutillos del talle princesa. Los accesorios de moda ostentan piedras aurora boreal, cristal de roca y strass, en las manos petaca con destellos brillantes y en los pies zapatos de cuero con boca de pez. Las imágenes muestran un espléndido vestido largo de un solo hombro de excelente caída y vuelo confeccionado en seda italiana plisada de original estampado floral. Para destacar el trabajo artesanal de bordados en piedras facetadas, lentes juelitas y mostacillas lleva como accesorios de moda aros colgantes de piedras aurora boreal, además de pulsera y anillo que presentan un brillo inusitado. En las manos petaca blanca con destellos y en los pies zapatos muy altos boca de pez forrados en encaje con pasamarería. Gaza cristal en tonalidad rosa pálido para este diseño distinguido en el que se luce el bustier recamado en mostacillas, canutillos, lentejuelitas y piedras facetadas que le otorgan un brillo inusitado. Las transparencias laterales, además del vuelo del vestido, le otorgan una elegancia sin igual. Los accesorios de moda se traducen en aros colgantes y anillos de piedras aurora boreal y cristal de piedra, además de un brazalete elastizado. Pies, zapatos plateados con plataforma y boca de pez. En la pasada final, salida de un cuento de hadas, Verónica Breguens desfila este vestido soñado, espléndido, único, excepcional, con bustier de encaje recamado en cristales Swarovski que se repiten en los breteles. La falda, también muy importante, combina profusión de volados de tul y piezas de brocato con bordados de piedras. El cabello, totalmente recogido, se realza con una señorial vincha de strass y piedras aurora boreal. Les recordamos a las clientes que Sol y Luna premia la fidelidad en elegirlas con un importante sorteo que se realizará próximamente.